Preocupación e indignación entre los comerciantes del distrito debido al constante robo de elementos como sillas y mesas de sus locales comerciales a plena luz del día. Este sujeto ha recorrido los locales comerciales en busca de pequeños descuidos por parte de los empleados que le permita robarse las sillas y mesas de los establecimientos. Conozca estos tres casos ocurridos en diferentes días y en diferentes locales, según el registro de las cámaras de seguridad. El primero de ellos ocurrió el pasado miércoles 14 de febrero sobre las 5.45 de la tarde en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Torcoroma, donde se observa a este sujeto vestido con un pantalón gris oscuro, camisa azul oscuro y cachucha negra portando una bolsa en la mano. Merodea el lugar un rato hasta que llega el momento en el que se asegura que nadie lo esté viendo y procede a llevarse dos sillas. Posteriormente, el día martes 20 de febrero sobre las 4.50 de la tarde, este sujeto bajo la misma modalidad y vistiendo la misma ropa, nuevamente se roba dos sillas de un establecimiento comercial ubicado en el barrio Pueblo Nuevo. En un tercer caso registrado el día jueves 22 de febrero sobre las 4.30 de la tarde, al parecer el mismo sujeto vistiendo la misma camisa bajo la misma modalidad, procede a llevarse dos mesas de un establecimiento comercial ubicado en el barrio El Recreo. Ante esta situación, los comerciantes hacen un llamado a las autoridades para que se tomen acciones contundentes que permitan que este sujeto, a quien la comunidad ha denominado como el silletero, pague por sus acciones, además de evitar que continúe afectando a los comerciantes.